hola amigos bueno como les había ofrecido pues hacer un vídeo cuando ya me realicen el depósito en mi wallet entonces pues anteriormente les mostré un vídeo que fue el 11 de agosto que fue un día jueves y normalmente la empresa le paga entre domingo y lunes entonces este valor dependiente tendría que pasar al siguiente lado entonces vamos a verificar esto ya sucedió entonces voy nada más a compartir bueno ya estamos aquí como ustedes pueden ver esta transferencia pues me llegó el 15 a este lado derecho aquí queda en pendiente el día jueves los retiros son sólo el jueves con a través de usdt 320 y automáticamente esto me llegó el día lunes este valor 547 menos el 5% entonces voy a mostrarles aquí la Binance la wallet aquí podemos ver aquí está con fecha 15 que es el día lunes de lunes 15 de agosto y vemos el valor de 519 dólares entonces esto me llegó más o menos a medio día entonces aquí está una verificación de lo que es la llegada de este valor así es que nada amigos pues de crypto family espectacular lo que estamos realizando día a día y no se olviden pues que los retiros son el día jueves y de ahí un monto mínimo de 100 dólares nada así es que espero que les guste y ya nos